... Pasadas las 9 y 30 de la mañana del pasado martes 22 de enero, entró en operaciones la línea 3 del Metro de Santiago, que abarca 22 kilómetros de vía ferroviaria y 18 estaciones, conectando a las comunas de Quilicura con Chalí Independencia, en el sector norte de Santiago, con el centro y luego con Ñuñoa y La Reina, en el sector nororiente, en tan solo minutos. Desde la estación Parque Almagro, en la comuna de Santiago, y con la presencia del presidente Sebastián Piñera, se puso en marcha el primer tren de la línea 3, en un recorrido inaugural que llegó a la estación Los Libertadores. Esta es la línea del Metro más larga que se ha inaugurado en la historia del Metro, 22 kilómetros. 22 kilómetros. Y lo más importante, 22 kilómetros, 18 estaciones, pero lo más importante, ¿cuál es el objetivo de todo este esfuerzo que estamos haciendo? Mejorarle la calidad de vida a todos los habitantes de Santiago. Los 22 kilómetros de vía ferroviaria que abarca la línea 3, convierten al Metro de Santiago en el más extenso de Sudamérica, con un total de 139,7 kilómetros de transporte subterráneo. De acuerdo con estimaciones del directorio del Metro, esta nueva línea beneficiará a casi 300.000 personas diarias, y en total, a más de un millón de personas. Nos va a servir mucho para ahorrar tiempo y que la comuna surja un poco más. El Metro le está regalando 10 días adicionales de vida al año a todos los habitantes de Santiago, porque son varios minutos al día que se multiplican por la semana, por los meses y por el año. Y eso es tiempo para la familia, para los amigos, para la salud, para el deporte, para la cultura, y también para los hijos y especialmente de gaso balonero. El servicio de transporte que ofrece la línea 3 ha sido calificado como único, ya que además de ofrecer un ahorro importante de tiempo en traslados, permitirá a los usuarios realizar combinación con todas las líneas del sistema subterráneo, a excepción de la 4A, garantizándoles una mayor rapidez y mayor comodidad en todos sus traslados. Felices estamos celebrando con Champán, porque esto, yo vivo 40 años en Quiligura, y esto es lo más importante que ha pasado en nuestra comuna, y hay que celebrarlo como corresponda. Le va a cambiar la vida a mucha gente, y para toda la gente de la zona norte también, que siempre ha sido tan desplazada con la modernidad. La gente de Colina, de Lampa, de Tiltil, también va a llegar acá y va a poder llegar a Mapocho, y al centro, y a Providencia, a Ñuñoa, es increíble, muy importante. Para nosotros, para Colina, esta inauguración es un hecho relevante, y la verdad que esperamos que sea útil para los vecinos, y que junto con esto comience una serie de cambios en el sistema transporte rural que tenemos hoy día, de permitir, si no la extensión del Transantiago, por lo menos nuevas líneas, nuevos buses de mejor calidad, para que justo hagan, digamos, el soporte con lo que es hacer la línea 3. Hemos hecho gestiones durante bastante tiempo para que esta estación sea intermodal, o bien a algo parecido, de tal forma que podamos ayudar aún más a nuestros vecinos. Pero, de todas maneras, ya he tenido conversaciones con líneas de buses nuevas que quieren integrarse y mejorar el sistema para acá. Así que, línea 3 del metro nos va a servir mucho, Colina, va a ser muy clave para el desarrollo de nuestra comuna también. Durante la ceremonia de inauguración de la línea 3, el presidente Sebastián Piñera aseguró que junto al Ministerio de Transportes, trabajan para que el transporte del tercer milenio, como ha sido denominado este plan nacional, llegue a todas las regiones de Chile. Una cosa muy importante, no nos hemos olvidado de las regiones. El transporte del tercer milenio va a llegar a todas las regiones de Chile. Y hoy día estamos inaugurando esta línea, la línea 3, que muchos creyeron que era un sueño, y hoy día es una región. A este interés de ofrecer un mejor transporte público a las regiones, se suman tres nuevas líneas, la línea 7, 8 y 9, y dos extensiones para el Metro de Santiago, que son parte de los proyectos que ya han sido anunciados y que el Estado financia en un 70% y el Metro el 30% restante. Al igual que la línea 6, inaugurada en el año 2017, la línea 3 del Metro de Santiago cuenta con trenes automatizados, con aire acondicionado, 52 cámaras de seguridad en los vagones por cada tren, puertas en los andenes, boleterías de autoservicio, entre otras innovaciones tecnológicas que prometen mejorar la calidad del servicio.